Y ahí le va el saludo para la comparsa Los Calaveras de San Lorenzo Tesonco Y así suena la banda del aire Y ahí le va maestro David Tapia Y échale, échale viejo Ahí le va palcompa Armando Romero ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo, ánimo compa Bona! ¡Para toda la raza bandera y carnavalera! ¡Gócela, gócela, gócela! ¡Y nos fuimos bailando! ¡Gócela, gócela, gócela! ¡Gócela, gócela, gócela! ¡Pero con banda del aire!